Namaste, 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 bueno hoy vamos a hacer una clase en español, nivel 1, aquí súper feliz con Claudia porque llevamos muchos años practicando juntas, ¿cuánto llevas practicando conmigo? ¿8, 9 años más o menos? Sí, ok, pues bueno, es muy lindo porque ella también me colaboró al 100% con el Teacher Training y pudimos navegar profundamente en lo que es Skanda Yoga en español, ¿no? Es muy fácil, pero yo creo que le cogimos el tiro y estas clases en español son muy importantes porque nos abre este camino a vivir la práctica con otro lenguaje, a entender las posiciones de pronto diferente y sí, a profundizar con nuestro propio entendimiento. Entonces, hoy vamos a conectarnos con el calendario maya como siempre. En el calendario maya, a mí me gusta recordarles que también estamos no solo en el día de la noche azul, pero estamos en la luna espectral de liberación. Quiere decir que en este mes vamos a experimentar muchas liberaciones en todo sentido, de pronto todo lo que se había vivido antes se empieza a manifestar para poder ser liberado. Cuando seguimos el calendario maya, cuando seguimos las lunas, la luna llena, la luna nueva, nos va creando ciclos y espacios muy poderosos. Por ejemplo, cada vez que viene una luna nueva, yo coloco una intención y esa intención que yo pongo en esta luna nueva se va a completar seis meses después en una luna llena. Lo que quiere decir que casi cada luna llena es el cierre de algo que has pedido seis meses antes. Y lo mismo en el calendario maya, sí, estamos en el día de soñar, de la noche, de vivir con realmente aclarar que es la abundancia para nosotros. Y al mismo tiempo entender que también estamos en una luna, que hay un ciclo más grande encima de ese que nos está trayendo la energía de disolver, de dejar ir y de liberarnos. Entonces, hoy pensemos o conectémonos, ¿qué sueño? ¿Qué sueño yo podría enfocarme para poder conectarme con este nuevo significado de abundancia? A veces tenemos que investigar lo que pensamos acerca de las cosas y aclarar los conceptos. ¿Qué es abundancia para mí? ¿Qué es felicidad para mí? ¿Qué es permitirme soñar? A veces son conceptos pero no los tenemos muy claros o no los sabemos interpretar porque tal vez no los hemos investigado. Nos conectamos hoy con esta noche azul, dejando que nos guíen, que nos acompañen y que nos despierten a ese sueño, a ese sueño que nos puede liberar de pronto de un espacio que ya no queremos estar. Vamos a hacer un pranayama y ese pranayama nos va a conectar, nos va a equilibrar la química del cerebro, nos va a oxigenar de manera balanceada todo nuestro cuerpo. Y desde allí, desde un espacio de luz y un espacio de balance, podremos de pronto visualizar ahora, durante la clase, al final de la clase o al final del día, decir, ¡Ah! Este es el sueño que yo quiero poner mi atención. Porque recuerden que los sueños son estas imaginaciones que tenemos en la cabeza y que entre más pensamos en ellos, más atraemos esa energía para que se manifiesten. Entonces, si seguimos nuestros sueños, si tenemos claros nuestros sueños, si realmente nos permitimos soñar, porque a veces también pasan los años y uno dice, ¡Ah! ¿Para qué sueño si eso está como muy complicado, me toca trabajar mucho para lograr esto? Y uno empieza como a aburrirse de soñar, porque le parece que los sueños son imposibles o que requieren mucho esfuerzo personal. Pero el día de hoy vamos a cambiar ese concepto y vamos a entender que voy a soñar en algo que me da mucho placer, relajación y bienestar. Mucho, mucho, sí, bienestar. Que te sientas contento, que te sientas feliz. Y desde ese sueño que ya te sientes feliz, te vas a conectar más que con la idea, con la sensación. Nos conectamos a nivel de sensación, a nivel vibracional, con ese sueño, digamos que soñamos vivir en un espacio específico y bueno, nos rodeamos de ese tipo de naturaleza o de ese tipo de ambiente, hasta que muy pronto ya no será un parte de tu imaginación, ya no será ni siquiera un sueño, se volverá una realidad. Porque todo lo que nosotros somos en este momento, hoy por hoy, ha sido un sueño antes. Yo recuerdo soñar, estar sentada dando clases a muchas personas en mi propio estudio y ser buena profesora con muchos conocimientos. Yo soñé eso con mucho amor. Y así fui yendo y aquí estoy porque lo soñé. Y me imagino que todos están en el espacio que están, porque de alguna manera lo han soñado. Entonces hoy nos abrimos a un nuevo sueño, a una nueva posibilidad. Y mi invitación es empezar a permitirnos soñar un poquito más, menos responsable, digámoslo así. Es decir, empezar a darnos cuenta que esta vida es muy corta y que si no sueño y vivo mi sueño rapidito, tal vez no voy a tener tiempo más adelante. Vamos a traer la mano derecha. Vamos a poner dos dedos hacia adentro y vamos a dejar la otra mano solamente con el hígado. Entonces, estiramos los brazos, inhalamos profundo por la nariz y exhalamos completamente por la nariz. Inhalamos trayendo todo el oxígeno dentro de nosotros y exhalamos sacando toda la tensión y todo lo que ya no se necesita, trayendo mucho oxígeno, bienestar, brana en cada inhalación y conscientemente dejando ir de tu cuerpo toxinas y todo lo que ya no es necesario. Crear este ciclo de llenar de energía y al exhalar dejar ir lo que quita la energía y volvemos a inhalar y vamos poco a poco activando la respiración, dejándote la respiración entre hasta un poco más de lo normal, levantando los hombros y expandiendo el pecho y al exhalar, exhalas y traes toda, sacas todo el aire, trayendo el cuerpo o escurriéndolo. Sigue respirando. Ahora coloca también orden a la respiración. Yo enseño esto mucho, pero a veces es bueno recordarlo. Cuando inhalas, traes el aire primero a la parte baja del abdomen, luego infla las costillas hacia afuera, luego el pecho y luego los hombros. Inhalas y al exhalar, hombros, pecho, costillas y el abdomen bajo. Inhalas, abdomen bajo, costillas, pecho, hombros. Al exhalar, saca el aire de los pulmones, del pecho, las costillas se cierran hacia el centro, hacia abajo y el abdomen bajo se sube, sacando todo el aire. Y continuamos con este mismo ciclo. En cuatro espacios. Uno, dos, tres, cuatro, y el exhalar empieza a subir. Cuatro, tres, dos, uno. Continúa con ese ciclo por ti mismo. Trayendo toda la atención a la acción de respirar. Trayendo toda la atención a la acción de respirar. Trayendo la mano de Vishnu Mudra, cerrando el lado derecho, exhalando por el izquierdo. Y exhala de la misma forma. Parte de los hombros, pecho, costillas, abdomen bajo. Inhala. Cierra izquierdo, abre derecho y exhala en orden. Inhala en orden, por el mismo. Exhala izquierdo. Inhala izquierdo en cuatro tiempos. Continúa con el mismo ciclo. Entre más concentrado estés en la respiración, mejor. Próxima vez que exhalas por la izquierda, trae las manos al frente del corazón. Respira normalmente, pero con una capacidad mucho más grande de oxigenación. Siente que todo tu cuerpo realmente se expande en la inhalación y se contrae en la exhalación. Como si todo tu cuerpo, en cierta forma, fuera un pulmón gigante que se infla y se desinfla. Vamos a colocar la intención para nuestra noche azul. Recuerda tener la energía de la intención, el sueño y la abundancia. Tendrán conectadas estas tres energías para tu intención. Y vamos a decir tres OM, SINPUNA MANTRA para empezar nuestra práctica. Inhalamos. Inhalamos. OM 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 POURNAM PURNAMADAM POURNAMIDAM PURNAMIDAM 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 PURNASYA PURNAMADAYAM PURNAMEBA VASHESHATE OM SHANTI 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 Desde el amor y la luz y la abundancia que ya reside en nuestro corazón, bajamos la cabeza. Ante el adiós. Siempre hacemos como una reverencia hacia nuestras intenciones. Y empezamos con los pies al frente del mar. Inhalamos profundo. Exhalamos, manos en el piso, rotamos las manos hacia afuera, abriendo el corazón. Inhalamos subiendo las manos y ya tenemos los homoplatos apretados y las manos hasta las apuntamos. Miramos hacia arriba, mira que tu nariz está en línea recta con los pulgares. O sea que no nos vamos para atrás, sino que estamos como alineados. De aquí, rotando las manos hacia el otro lado, empujando las manos hacia afuera. Ojo, trato, uno. Y bajamos la espalda ya protegida. Inhalamos, miramos al frente, puedes colocar los dedos, las puntas de los dedos de las manos. Y al exhalar, metemos el estómago y llevamos la cabeza hacia adentro, como si fuéramos hacia la rodilla. Inhalamos, miramos al frente, exhalamos, vamos atrás y vamos a la posición de la plancha. En la plancha, revisamos las manos, miramos que todo esté bien puesto. Metemos el estómago, vamos bien hacia adelante, casi en las uñas de los dedos de los pies. Y bajamos al piezo. Inhalamos profundo, vamos a una cobra pequeña. Hombros hacia los oídos, manos hacia atrás y levantamos. Los dedos de los pies, si pueden ver, Claudia y yo vamos a atraer los pies como hacia las cadenas. Y las manos van hacia atrás y el pecho va hacia adelante. Y mientras yo hablo, Claudia respira. No puedo hacer las dos. Y bajamos y vamos hacia atrás. Y el primer Down Dog. Perro mirando hacia abajo. Y vamos a mover una pierna y la otra. Dejando que el cuerpo se estire. Ok. Inhalamos profundo. Caminamos hacia adelante. Exhalamos. Inhalamos para subir, manos arriba. Exhalamos. Exhalamos. Inhalamos, miramos al frente. Rotamos las manos sin mover, los brazos sin mover las manos. Y al exhalar, vamos hacia atrás. Miñasa, chaturanga mandasana. Y el cobra. Ya podemos empezar a subir la cobra un poquito más. No tenemos que quedarnos en ella todo el tiempo, pero sí debemos apretar los moplatos hacia atrás y hacia abajo. creando como una cobra super poderosa bajamos y vamos atrás perro mirando hacia abajo cinco respiraciones profundas y conscientes muy bien pierna derecha adelante vamos a colocar los dos brazos en Richter al revés inhalamos y el pie derecho está como a 45 grados ahora, antes de ir a ningún lado la pierna de atrás se levanta y el talón de atrás se empuja hacia atrás eso hace que ya la pierna no sostiene al exhalar miramos hacia arriba y dejamos que el pecho entre la mitad de los dos brazos ahora podemos ir atrás así dejar las manos como están nivel uno por supuesto no vamos a esperar de pronto tener la fuerza pero podemos intentar con las rodillas en el piso y venir a la manchilla y de aquí cambia las manos levantas ampora los dedos de los pies y pulgas hacia atrás para un perro mirando hacia abajo pierna izquierda adelante abres el pie izquierdo 45 grados hacia la izquierda colocamos las manos otra vez es como una invertida de manos primero la pierna de atrás el estómago fuerte y abre el corazón bien hacia adelante el pie de atrás todo el tiempo está levantado y empujando si te gustó la viñaza y si te parece muy difícil no hagas eso coloca tus manos común y corriente para nosotros hacer una viñaza invertida representa mucho más fácil para los hombros si estás con dolor o si te parece que te duele haciéndolo pues andamos con normal miramos hacia adelante pierna derecha adelante talón izquierdo atrás vamos a poner dos manos hacia la izquierda y sacamos o rotamos internamente las dos piernas sintiendo que nos vamos hacia atrás y que las caderas se expanden apretamos las piernas al centro la parte interna de las piernas se apreten estómago adentro cóccix hacia adentro mano derecha afuera del pie ahora traigamos el brazo hacia el frente homoplato hacia atrás y de ahí traemos el brazo por encima de la cabeza la idea sería tener la pierna de atrás súper fuerte no solamente hacia el piso sino hacia atrás eso nos va a ayudar que el estómago se pueda meter más y que el giro del cuerpo sea solo en la parte media y alta ahora trae la mano que está arriba por detrás de la espalda coge la camisa el pie la pierna el pantalón y levantamos la mano derecha claro mantiene la respiración marcando la respiración todo el tiempo cinco respiraciones en cada posición y de aquí viñaza bien izquierda adelante talón de atrás en el piso dos manos hacia la derecha rotamos internamente las piernas sacando los esquemas hacia atrás estiramos no, no estiramos nada esquemas hacia atrás metemos el estómago metemos el coxis y traemos la mano izquierda en línea con el talón izquierdo brazos contrarios al frente metemos en la inhalación el brazo y traemos el brazo por encima de la cabeza y respiramos profundamente traemos el brazo derecho por detrás de la espalda puedes coger la pierna y levantamos doble la rodilla adelante y mantén la pierna atrás fuerte y resistente exhalamos viñaza cinco respiraciones cada vez que inhalamos recordamos que estamos empezando a permitirnos soñar soñemos en esta práctica soñemos en las poses que queremos hacer o que todas las poses nos salen fáciles sin esfuerzo que todo el cuerpo se expande con lo que ustedes quieran atrévanse a soñar a fantasear como nos decían deje de soñar deje de fantasear entonces vamos a tener que volver a soñar y a volver a fantasear solo para poder seguir nuestros sueños pierna derecha atrás vamos hacia adelante metemos el estómago y bajamos hacia la mitad y vamos hacia atrás pierna derecha adelante talón de atrás y traemos las manos de una vez hacia arriba abrimos el pecho dejamos los brazos siempre en línea con los oídos mientras que el corazón se abre y la cadera se empuja hacia adelante y hacia abajo hacia adelante y hacia abajo hacia adelante y hacia abajo y le damos líneas pierna izquierda atrás vamos hacia el frente metemos el estómago y hacia abajo vamos atrás pierna izquierda manos arriba vamos claro exhala exhala y ¡Muy bien! belloso vamos a vasistasana hacia la derecha movemos el brazo solamente un poco hacia adelante y los dedos hacia la derecha abrimos el cuerpo hacemos un vasistasana sencillo pero no fácil apretamos las piernas vamos al otro lado volvemos down down pierro mirando hacia abajo siempre con los hombros hacia arriba vamos a apuntar si ustedes ven acá ella tiene toda la espalda completamente recta y los brazos están levantados ella no está empujando para abajo al contrario está empujando para arriba por eso ese es un down dog muy bueno y si no toca el piso está bien porque ella desde acá puede si yo la empujo ella va a llegar ahí alargando ella llegaría o sea no es que no no pueda sino que ahí va a tener espacio de pronto doblando las rodillas piernas o de otra forma pierna derecha adelante dos manos en la rodilla y paramos unos segundos inhalamos profundo al exhalar soltamos todo el exceso de lo que sea de cansancio volvemos aquí a la hora a la abundancia del momento presente apretamos las piernas subimos las manos al frente del corazón metemos el estómago metemos las costillas traemos el paladar hacia atrás y de ahí subimos las manos cuando llegamos al punto medio exhalamos bajando las caderas hacia adelante y hacia abajo la pierna atrás se levanta y la cadera adelante se baja se derrite hacia el piso inhala subimos la cadera el talón de atrás en el piso en línea guerrero dos de acá casi siempre la cadera está hacia atrás pues metamos el coxis metamos el estómago metamos las costillas relajemos los hombros pero fortalezcamos los brazos los brazos se apretan solos y los hombros se relajan vamos hacia atrás caminando la mano doble la rodilla del frente inhala guerrero dos exhala parzva empada parzva con asana cogiendo las manos por detrás y con la respiración constante dobla la rodilla más y más y de aquí dos manos en el piso talón de atrás sube pie derecho se va hacia el lado y vamos a estar ahí solamente cinco respiraciones subiendo uno dos tres y caminamos atrás subiendo dejar dejando el nivel uno nivel uno pie a la izquierda adelante el pie de atrás se levanta el pie de atrás la cadera de atrás o sea la derecha en este momento está haciendo una rotación interna o sea que el talón sale hacia la derecha y la cadera de al frente está haciendo una rotación externa lanzamos como girando el cuerpo así manos en frente antes de todo estómago costillas paladar y manos ya tienes todo el estómago súper apretado déjalo así solo baja la cadera tres veces más inhala subiendo un poco exhala ten en cuenta que la alineación es importante talón de al frente en línea con el talón de atrás inhala profundo al exhalar relaja después los hombros y fortalece los brazos independientemente mete el estómago mete el coxis baja un poquito más mano derecha atrás inhala exhala calvia respira un montón inhala volvemos acá una respiración y una exhalación en el entrar súper bien volvemos a nuestra respiración cogiendo las manos por detrás no soltando la respiración para nada dos manos en el piso inhala profundo si necesitas si necesitas uno o dos codos úsalos pero mantén los hombros arriba uno dos respira tres cuatro vas atrás y obra down cinco respiraciones dejando que en la respiración los bandas el espada la pulsación el movimiento que hay dentro de nosotros pierna derecha adelante perdón de atrás en el piso dos manos hacia la izquierda como un par y traemos otra vez las piernas en rotación interna estiro la pierna al frente mano derecha afuera estómago coccix roto mano arriba ahora si ves que por ejemplo uno está un poco más hacia adelante plan tú me ves a mí yo estoy como al frente de mi pierna traten en su casa y aquí de irnos para atrás eso empuja el coccix y pasa la mirada hacia mí y pásala para atrás más 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 good sientan que se van para atrás porque casi siempre nos quedamos aquí de ahí vamos a afuera traemos la mano izquierda cuadramos las caderas trayendo la pierna izquierda en rotación interna y rotando la pierna derecha hacia afuera manteniendo las caderas equilibradas y girando desde la parte media y alta de la espalda dos manos en el piso split en el aire y con split en el aire podemos saltar con sin pared o con pared intentamos hacer unas pequeñas saltos trayendo el core a la parada de manos pequeño no tiene que ser grande después de la tercera vez vamos hacia el otro lado pierna izquierda adelante dos manos hacia la derecha rotación interna estiramos la pierna izquierda estómago cusis pecho y el brazo y el brazo arda chandrasana en exhalación la próxima exhalación mano derecha en el piso y si quieren coloquen la mano izquierda en el sacro al poner la mano en el sacro levanten el estómago hacia arriba y desde allí abren el brazo hacia el otro lado que la respiración esté ahí con ustedes todo el tiempo super manos en el piso split en el aire y de acá saltamos trayendo el mentón al pecho al pecho y empujando desde los talones desves empujando desde el talón clavo y el dedo gordo del pie descansamos descansamos en chalas pose vamos a un chalas pose para conectar con la práctica con la respiración y con nuestras intenciones perro mirando hacia abajo volvemos hacia adelante inhala profundo exhala inhala para subir y con los ojos cerrados vamos pasando por cada chakra iluminándonos honrándonos despertándonos yo voy a mirar para acá y tú lo haces así pero a veces no sé cómo se ve mejor vamos a hacer una posición del águila garudasana con las piernas garudasana con las manos vamos a ver cada uno muestra de lado yo lo muestro de frente y el otro lado yo lo muestro de lado y tú lo muestras de frente ¿cómo empezamos esta posición? desde cada asana normal pasamos el peso a la pierna izquierda a mí me gusta enseñar esta posición doblando la pierna de apoyo para empezar o sea que doblo la pierna de apoyo y le enrollo la otra es como más fácil ¿no? ahora el codo izquierdo derecho por debajo si ustedes ven mis rodillas apuntan hacia ese lado lo que voy a hacer es traer las rodillas al centro y las manos al frente de mi cara respiro profundo claudinguis conectando y liderando la respiración y de ahí vamos bajando poco a poco pero respirando con cada exhalación es cuando yo realmente entro en espacios desconocidos y de ahí cuando toco la rodilla empiezo a bajar las manos y trato de tocar el piso y me quedo ahí por cinco cuatro respira tres dos ¡auch! uno ¡auch! 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 si arde está bien lo están haciendo súper bien split en el aire y de aquí vamos a nuestra parada de manos preparaciones lo tenemos que lograr hoy o mañana muy bien y vamos al otro lado excelente saltamos hacia adelante inhalamos exhalamos inhalamos para subir y suavemente bajamos hacia el corazón vamos si quieres tú miras hacia allá yo lo muestro entonces ponemos las piernas el peso igual inhalamos doblamos la pierna apoyo a la derecha exhalamos ahora traemos las rodillas al centro y la mano izquierda por debajo las dos manos en la nariz abre el corazón mueve las rodillas hacia el centro muy claro y empieza a bajar un poco con la respiración si no hay respiración se vuelve pues no nos ayuda tanto baja la colita baja la colita baja la colita y de ahí las manos hacia abajo apreten todo apreten las piernas al centro apreten las manos al centro respiren esto está desintoxicando todo el cuerpo y de ahí suelta muy bien se lo quemó tanto no aguantamos tanto saltamos a paradita de manos ensayando sin estrés disfrutando so good to fly and down abrimos la pierna hacia el frente mirando hacia la cámara para ser intrapado tan asana inhalamos manos atrás miramos al frente exhalamos cuando la cabeza toca el piso o no traemos los homoplatos lejos de los oídos y hacia atrás inhalamos profundo exhalamos ardamalasana aquí podemos dejar una mano dos manos adelante una mano adelante otra atrás o cogemos las manos por detrás y traemos todo el tiempo estamos empujando la pierna izquierda al piso no la vayan a dejar ahí colgando inhalamos vamos al otro lado volvemos volvemos al centro inhalamos profundo exhalamos cogemos los dedos de los pies en esto y bajamos la pierna levantando los codos lejos de los hombros en el alto espacio inhalamos miramos al frente cerramos las piernas y miramos hacia adelante una malasana una malasana malasana o preparación podemos colocar las manos hacia atrás y empezar a bajar los talones la cabeza la cintura se empieza se empieza a estirar a crear más espacio de aquí las manos hacia el frente vamos para bakasana cinco respiraciones sonoras en bakasana apretando apretando las rodillas y apretando los dedos bordos hacia el centro con todas sus fuerzas respira saltas atrás o caminas atrás y vamos a la posición del niño levanto los codos coloco las manos con unos diez centímetros al frente y bajo el corazón bajo la frente y descanso vamos a hacer bakasana trae por parada de cabeza y bakasana entonces cinco 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 y descansamos esto es como una serie y se empieza así esta serie después se va poniendo como más complicada en nivel dos y nivel tres pero para empezar con eso es suficiente vamos a volver a bakasana cinco respiraciones en la quinta exhalación en la quinta exhalamos y nos vamos hacia el piso fíjate conmigo bajamos juntas y ahora bajamos subimos las piernas hombros lejos de los oídos tres respiraciones más suavecito bajamos apretamos apretamos las piernas apretamos los pies volvemos a bakasana y bajamos bien merecido descanso vamos a descansar en el país de los sueños ¿se acuerdan cuando Alicia en el país de los sueños de la película del libro bueno ¿qué le decía el gato a Alicia? ¿no te acuerdas? que el gato que el gato le decía y él decía pero ¿por dónde me voy? ¿por qué camino cojo? y él le decía depende de qué quieres y ella decía me da igual entonces él decía pues voy a cualquier camino te va a dar igual también o sea que si sabemos que queremos habrá un camino especial para seguir ¿me entiendes? pues salimos de ahí y nos vamos mi Claudi a Twisting Tie Stretch ¿sí te acuerdas de ese cuento de Alicia en el país de las navidades? claro hace poco fue que vi la relación entre Alicia estar en el país de los sueños sin saber qué quería y entonces le presentaba de todo y no sabía para dónde ir y le preguntaba a todo el mundo para dónde voy dónde y cómo entonces no importa y el gato le decía lo que importa es que quieres porque si no sabes qué quieres cualquier camino da igual que cool ¿verdad? enseñanzas que tenemos desde niños pero se entienden con la vida vamos abajo entonces para descubrir nuestros sueños hay que saber qué queremos no importa saber cómo es el sueño pero por lo menos para dónde queremos ir ahí los caminos se abrirán como se le abría en Alicia en el país de los sueños del otro lado resistimos primero empujamos y de ahí bajamos la pelvis y aquí bajamos el codo solo bajamos el codo si realmente es cómodo para ti si se te vuelve un problema y no puedes respirar de pronto no es necesario muchas veces es mejor en yoga creo que entre menos más y paciencia ¿no? y para atrás viñaza en esta baja mueve los codos hacia atrás las manos hacia atrás y de aquí sube los hombros y levántate ahora arrastrate hacia adelante y levanta todas las colinas y hacia adelante hombros hacia atrás y cinco respiraciones profundas deja que realmente sientas el oxígeno llegando a tu cuerpo pierna derecha adelante y ahora vamos a hacer vasistasana dos o sea que ¿cómo empezamos esta posición? con las piernas así como estamos Clau y yo vamos a atraer la mano derecha arriba la otra la otra derecha desde su pierna derecha inhala y al exhalar nos vamos a ir como si nos fuéramos a coger la mano Clau y yo lejos lejos y abajo y abajo y abajo ahora levantamos la pierna de atrás ya cuando el fodo y todo bajó se pueden ver a Clau y a Baja ahora el pulgar baja y cogemos la pierna por fuera de ahí ponemos todo el cuerpo hacia el lado derecho y nos levantamos y respiramos Clau estuvo buena vale vamos a hacer el otro lado empezamos natural y la pose va saliendo inhalamos el brazo izquierdo y vamos a bajar la idea sería que la pierna esté a un espacio que yo pueda bajar mi cuerpo levanto la pierna atrás y bajo un montón como casi poner los codos en el piso cierto de aquí la mano hacia el frente el pulgar cojo y me levanto respira mi clap y vuelvo para atrás inhala vira al frente salga o camina inhala exhala inhala para subir y manos y manos al frente del corazón vamos a mirar la dos para el frente vamos a a posición de padagustaza entonces aquí lo mismo vamos a mover el cuerpo el peso hacia el lado izquierdo levantamos la rodilla derecha y sostenemos la rodilla derecha con las manos lo primero que hacemos es bajar la cadera y levantar la rodilla al pecho y bajar la cadera ahora puedes coger el pie con la mano coges el dedo gordo del pie Claudius coge un strap puedes hacer eso también mano izquierda en la cintura y estiramos dejémoslo aquí cinco cierra la pierna hacia el centro cuatro baja la cadera estira la pierna apoyo tres dos ahora antes de voltear colita hacia atrás rota internamente y abre hacia la derecha baja la cadera respira volvemos al centro y sostenemos uno respira y suelta y soltamos todo esto es quema quema depende también del día en tu luna de cómo está la luna todos los factores que influyen para que yo me sienta como un elefante de pesada de pronto el pastel del día la madre ayer inhalamos y subimos la rodilla y empujamos la rodilla a las manos y las manos a la rodilla subes coges el dedo bordo y estiras sigue empujando el talón que está sosteniendo toda la postura es el que más empuja abres vuelves sostienes en la pierna manos en la cintura uno respira dos tres y vas bajando cuatro y cinco muy bien vamos a traer el mat a la pared y vamos a hacer un perro mirando hacia abajo para atrás multa casi antes de un tipo más grudo mejor ¿verdad? te ves toda inhalamos profundo y vamos a hacer un down y de acá caminamos las piernas a una posición de L levantando la pierna derecha rotamos internamente empujamos mentón en el pecho tocamos el piso hacia por esa pierna y subimos cambiamos cuando terminamos cinco tocando el piso respirando y descansamos y descansamos Inhalamos profundo y volvemos hacia el centro, hacia el mar, y traemos shoulder opening, pierna derecha adelante, el brazo derecho hacia el lado, con la palma hacia arriba, de acá doblamos, o movemos el cuerpo hacia el hombro, con las rodillas, cogemos los brazos por detrás, cinco respiraciones, cambiamos. Descansamos hacia el centro, un mentón, un puño encima del otro, el mentón o la frente, te puedes colocar lo que sientas que te va mejor, respira profundo, cinco veces, dejando que todo el cuerpo se encuentre en esa posición del brazo arreglado, cogemos las piernas de atrás, con platos juntos, piernas juntas, rodillas en el piso, empujan hacia abajo, levantamos la colita, metiendo el estómago, el coxis, y de ahí vamos hacia arriba, inhala, sube, respiras ahí, cinco minutos, cuando inhalas subes en las piernas, cuando exhalas, suavizas el pecho, soltamos las piernas, y vamos hacia atrás, hacia dos puños, y apoyamos la frente. Para correr la frente, sentimos como la espalda queda a la misma línea de la cabeza, generando toda la circulación. estiramos abajo, un down, 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 y de down, down, nos arrodillamos en el piso, al frente del mal, vamos a poner los pies hacia abajo, pero vamos a meter los dedos de los pies hacia adentro, manos en la cintura, vamos hacia atrás, metemos el estómago, metemos el coxis, y empujamos la pelvis hacia el frente, levantamos el corazón, levantamos las costillas, y de ahí, vamos a coger los talones. Llevamos la pelvis hacia adelante, y la cabeza ahora, mírame a mí, mentón, y de ahí atrás. Cinco respiraciones. Inhalo profundo. Con dos pulgares, separamos las pantorrillas. Me la dices en un gemelo, ¿cierto? Sí. Me la dices en un gemelo atrás. Ay, nosotras aquí, estas españolas engrindadas. Cuando se aprende algo en otro idioma, ya es que nos toca volverlo a aprender. Entonces, aquí hay varios aspectos, si las rodillas, si tú sientes que esto es demasiado para ti, coloca un bloque, o solamente siéntate en tus talones y quédate acá tranquila, tranquila. Si los huesitos están sentados, y tú sientes rodillas todo bien, lleva los codos, lleva los brazos, puedes quedar aquí donde yo me quedé, o si no vas allá como clavo, que tiene ya todo el cuerpo hacia el piso. Después de varias respiraciones, en esta posición, ya que la posición está hecha, es muy importante relajarse en la posición, sentir, disfrutar la posición. Preguntamos, salimos, caminamos hacia atrás, y vinyasa. Puxa, cobra, down, down. Nos sentamos, estirando la pierna izquierda, dobrando la rodilla derecha hacia arriba. Los huesitos de sentarte siempre en el piso. Pujamos, cojamos la rodilla, inhalamos, y alargamos trayendo el pecho a la rodilla. Manos atrás, cerca, para que no queremos como irnos así, sino mejor todo el tiempo irnos hacia adelante. La idea sería sentir los huesitos como yéndose hacia el frente. Inhalamos, mano izquierda, exhalamos, y giramos. Inhalamos, inhala y lejos, que suene la respiración. Exhala y gira. Los ojos miran muy lejos, más lejos o bien afuera de tu hombro derecho. Así trabajamos los músculos también de la vista. Volvemos al frente, dejamos la rodilla encima. Inhalamos profundo, manos atrás, abrimos el corazón. Y al exhalar, puedes usar una tira o no. Puedes poner las manos aquí, puedes poner las manos aquí. Puedes coger el pie, abre el pecho, y desde allí, trata como de poner tu mentón en la rodilla del frente. Si eso no pasa hoy, será como el sueño que quieres realizar. Hombros hacia arriba, codos hacia arriba. Inhalamos y caminamos. Te reorganizas si es necesario. Inhalamos profundo, abrimos el corazón. Exhalamos. Los huesos de sentarte siempre están hacia el frente. Abre el pecho, gira desde el medio y la parte alta. Volvemos hacia adelante, traemos la rodilla al frente. Inhalamos profundo. Un segundo. Exhalamos. soltamos y abrimos en tu palista con esa manos atrás inhala profundo aprieta las piernas exhala la verdad es que no es necesario ir más adelante de lo que te quite de la posición yo me quedaría si estoy empezando la práctica con las piernas fuertes unos brazos estirados cierto, claro y como sacando el pecho porque a veces queremos llegar muy rápido y lo que hacemos es encolvarnos pero después puedes caminar los brazos y si vas viendo que la espalda va bien pues vas bajando los codos esto a veces te tomo dos meses una semana depende del cuerpo me tomo años casi todo el proceso de yoga ha sido muy largo y eso que avanzada después me devuelvo a mí me devuelven es que perdió el año vuelvo a pensar y ay Dios mío Dios mío y no importa entonces con los años uno se da cuenta que no es lo que no hace sino el camino el journey cierto el camino el proceso es el bonito como dice nuestra maravillosa Laura nuestra coach Laura Fredrickson tiene tantos dichos buenos me olvidó cuál era el que iba a compartir de ella ¿sabías cuál era? se me vino uno a la cabeza y después cuando la nombré se me olvidó no siempre me gusta honrar a mis maestros ah ya ella dice ella me enseñó mucho a honrar mi progreso y mi proceso sabes que a veces cuando tenemos esa mente tan perfeccionista si no es perfecto no sirve inhalamos y todos los días estar agradecido y honrando el proceso mismo todo lo que hacemos día a día trae mucha paz una vez más inhalamos y exhalamos entonces en vez de estar renegando por lo que no tenemos nos enfocamos en lo que queremos dejando que nuestra energía nuestra mente nuestra alma se alinee con ese deseo volvemos al centro doblamos las rodillas cortamos los dedos cortos de los pies inhalamos alargamos el torso y al exhalar bajamos las rodillas al piso mientras nosotros también nos empujamos hacia adelante abrimos los pies como un libro y traemos los pies hacia el pecho mientras traemos el pecho hacia los pies un día pondremos el pecho en los pies y la frente va a estar en el piso volvemos cerramos nos acostamos disfrutamos un momentito el piso traemos las rodillas al pecho y nos damos un masaje lado y lado si apretamos las rodillas al pecho masajeamos de lado a lado si traemos las rodillas encima de la pelvis y hacemos bolitas hacia un lado y hacia el otro masajeamos la parte baja estos masajes personales son súper ricos y necesarios también traemos la pierna a la posición del águila eagle legs piernas de águila y brazos de águila el brazo derecho por debajo inhalamos abriendo manos y piernas exhalamos traemos el cobre a la rodilla y contamos tres dos uno inhalamos profundo saca todo el aire al exhalar y subes aguanta sin aire uno dos tres inhala profundo exhala completo uno dos tres inhala abre el corazón exhala uno dos tres una mas inhala profundo abre el corazón abre las piernas y saca todo el aire se estrenan por cinco cuatro tres dos y uno y descansamos ahora pierna izquierda encima y brazo derecho de abajo piernas de águila y brazos de águila inhalamos abrimos el pecho exhalamos uno dos tres inhalamos estiramos el abdomen exhalamos sacamos todo el aire y apretamos el ombligo uno dos tres inhalamos profundo abrimos exhalamos uno dos tres y una mas dos mas perdón inhalamos exhalamos exhalamos una mas inhalamos y al exhalar sostenemos por cinco apretando el codo la rodilla y el ombligo y soltamos levantamos la pelvis trayendo primero los pies debajo de las rodillas levantamos nuestra pelvis trayendo el coccix trayendo el estómago y el coccix hacia arriba cuando estamos arriba caminamos los codos hacia adentro y bajamos trayendo las rodillas a descansar una con la otra y las manos en posición de meditación en el tercer ojo inhalo y exhalo que tengo que agradecer hoy que nunca había agradecido antes de aquí manos al lado de los oídos en línea debajo de los hombros en línea con los oídos antes de subir aquí abro la espalda generamos un espacio en la cadera estómago adentro coccix adentro y no levantamos en la inhalación inhala y bajamos descansamos una mano encima de la red manos en meditación en el tercer ojo y agradecemos por algo más que nunca hayamos agradecido antes lo levantamos una vez más esta vez puedes incluir levantar una pierna o la otra o tocar la cabeza y subir cinco veces inhalamos perfecto bajamos colocamos una mano en el corazón y una mano en el pecho y una mano en el plexo y conectamos estos dos chakras parada de hombros levantamos las piernas yo tengo el cuello recto así que tengo que usar blanque o mantas fuertes y respiramos claro que se oye la respiración y que puedas contar diez respiraciones profundas las posiciones sirven si oxigenamos en cada posición si estamos presentes y conscientes en esta posición es la única vez que vamos a usar los bíceps así que empuja los bíceps hacia abajo fuerte vas a ver que genera como un descanso en el cuello y la posición te queda más fácil de ahí las piernas hacia atrás entrelazando las manos por detrás de la espalda ocho respiraciones en la octava con las manos con las manos en el piso y empieza a bajar vértebra por vértebra de la espalda alta espalda media hasta que llegues a la espalda baja sigues empujando sigues empujando 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 baja las piernas mientras subes a posición de el pez abre el pecho y vamos a posición un poco más intensa que sería con con las piernas hacia arriba arqueando la espalda y generando un arco vamos hacia el lado izquierdo vishnu post esta posición me encantaba hacerla cuando era niña todo el día yo mantenía con la pierna arriba y solo una pierna aunque la otra no me subía o sea que una pierna me iba muy bien y la otra no me iba tan bien y de ahí de aquí donde estamos lo que va a pasar es esto vamos a devolver la cadera hacia el centro un poquito y a dejar que la pierna caiga y miramos hacia el lado contrario si puedes coger o tienes un extract cógelo o coge tu dedo gordo respira bien profundo no te pierdas en la mente no te pierdas el presente volvemos y vamos vamos hacia el otro lado también vamos hacia para rodar el espalda y subimos está la posición dedicada al Lord vishnu el que sostiene el que armoniza de aquí devolvemos un poquito la cadera mientras la pierna cae hacia la derecha y tú miras hacia el lado contrario volvemos volvemos al centro quedémonos así happy baby bones y alma derecha hacia la frente o de través de la cabeza y la propia cabeza no es necesario nivel 1 hay que estar respirando tranquilo sin afán la otra pierna si ya fuimos las dos piernas pierna derecha rodilla derecha juntas hacia la derecha y tú miras a la izquierda empezando a exhalar por la boca 3 20 deja que todo el cuerpo se descuelve se relaje inhalamos exhalamos volvemos al centro y vamos para shavasana en shavasana nos estiramos completamente en el piso abriendo las piernas un poco esta vez como rotación externa inhalamos descansando todo el cuerpo y dejamos que el cuerpo realmente se muera en la respiración es como que ah necesito volvemos cinco minutos y esa es la idea de esta posición es un ensayo a dejarnos ir a soltar ya todo el cuerpo exhala dos veces más con la boca ah deja salir toda la tensión toda digamos tristeza estrés preocupaciones que ya no te acompañen más en tu en tu shavasana para que puedas levantarte rejuvenecido y restaurar y restaurar y restaurar la tensión y restaurar con la boca un montón de y restaurar a soltar y restaurar que desir Gracias. 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 Poco a poco empezamos a traer el cuerpo, la respiración al cuerpo. La consciencia a este momento. Empezamos a respirar por todo el memoria del dedo de los pies y las manos. Estiramos los brazos por encima de la cabeza, estirando las piernas, doblamos las rodillas al pecho, nos acostamos hacia el lado derecho en posición fetal. Y nos vamos sentando, posición de meditación, manos al frente del corazón, damos gracias a Dios por la vida, por los sueños que nos han traído hasta aquí y por los sueños que nos van a llevar a esos espacios que tanto también nuestra alma desee. Un espacio de alineación, de amor, de tranquilidad interior y de abundancia total. Vamos a decir uno, un mantra de liberación para mandar todas las bendiciones al universo. Inhalamos. Om De nuestro corazón para todos ustedes, namasté. 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 Que tengan un súper lindo día, no se olviden de soñar. Namasté. Namasté.